Cada 16 de abril se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, en conmemoración al asesinato de Iqbal Masih, de 12 años, ocurrido en el año 1995. Iqbal Masih fue un niño de Pakistán y vendido a la edad de 4 años por su padre a una fábrica de alfombras de Punjab, a cambio de un préstamo que necesitaba para pagar la boda de su hijo mayor, para garantizar una deuda de 600 rupias, deuda que no se pudo pagar por el incremento constante de intereses, lo que supuso que Iqbal pasara a su infancia trabajando en régimen de semiesclavitud. El dueño de la fábrica recuperaría su dinero descontado mensualmente una parte del salario, por lo que el niño debía permanecer allí hasta el pago total de la deuda. A la edad de 10 años consiguió la libertad a través de una campaña del Frente de Liberación del Trabajo Forzado y se convirtió en un activo luchador contra la esclavitud infantil. Y consiguió cerrar empresas en las que se explotaban a menores. Su ejemplo trascendió y recibió premios internacionales en Estocolmo y en Boston, con los que decidió abrir una escuela. Su activismo mejoró las condiciones de vida de muchos niños como él. Según un informe elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Internacional del Trabajo, se calcula que en todo el mundo hay 160 millones de niños y niñas que se ven forzados a trabajar. De los 160 millones de niños que trabajan casi la mitad, 69 millones realizan trabajos muy peligrosos que ponen en riesgo directo su seguridad. Los casos de trabajo infantil han aumentado en los últimos años, también como consecuencia de la pandemia. Para erradicar la esclavitud infantil es necesario que los países logren disminuir la pobreza entre sus habitantes, dar educación de calidad a todos los niños y niñas, dar empleos a todos los padres y adultos responsables de los niños y niñas, y acabar con las normas sociales que legitiman el trabajo infantil. Comprar y consumir productos de empresas comprometidas con la lucha contra el trabajo de niños, hablar de estos temas con las demás personas para que todos sepan que existe esta problemática. Todos podemos ayudar a erradicar la esclavitud infantil.